Y acompañamos a Selena en algunas ocasiones en presentaciones y entrevistas dentro y fuera de México Y aquí les vamos a presentar una entrevista que estábamos haciendo y que no nos quería salir por problema del idioma Y por supuesto que esto hacía desesperada soltero Y Selena trataba de calmarlo porque ella siempre andaba de muy buen humor Y nuevamente hemos seguido a Selena, esta vez a San Antonio, hemos estado con ella en Houston, en Monterrey, en todos lados ¿Cómo estás Selena? Muy bien, gracias Estuvimos en los Tejano Music Awards ¿Y cuál fue el otro? Oh, video del año Felicidades Gracias, gracias Que sigan los éxitos y que sigas triunfeando Y Selena, preséntanos tu video La Carcacha Paélanos tantito Así ¿Qué? ¡Cállate, papisito! ¡Cállate! ¡No te doy bien! ¿Qué? ¡Cállate, papisito! ¡Cállate! ¡No te doy bien! Así, bueno Así como nos estamos practicando Hemos seguido a Selena a todos lados Esta vez estamos en San Antonio porque la hemos seguido en todos lados En Houston, en Monterrey, en toda su gira ¿Cómo estás Selena? Muy bien, gracias Es un placer para mí estar aquí con ustedes hablando Estuvimos en los Tejano Music Awards Quiero que tú me digas cuántos premios te llevas Llevamos cinco en total Fue vocalista femenina del año Artista del año Nuevo cantante del año Otro cantante ganó eso Y qué más LP del año y también video del año Felicidades Gracias al público porque ellos Fuen que los hizo Todo, ¿no? Y que sigan los éxitos Gracias, gracias Selena Preséntanos tu vida La siguiente melodía que sigue después de esta entrevista Es la carcacha Y nos vamos a bailar así Y el primer partido de promoción para Selena en Monterrey, Nuevo León Fue con un elenco de grupos tejanos Que ya tenían un buen cartel Como el grupo Más Emilio Navaya y su grupo Río Y la Sombra de Chicago Y todo esto fue en el programa de Soltero En donde Selena le regaló una hebilla Hecho que hace que Soltero al poco tiempo Cambie su forma de vestir Utilizando hasta la fecha Vestuario Vaquero Muchísimas gracias Al público más bonito que tenemos En la República Mexicana El de Monterrey, Nuevo León Vamos a despedir la actuación De Selena y los Dinos Que ha viajado desde el Valle de Texas Para llegar a este programa Selena, con este micrófono Muchísimas gracias Es que el grupo Selena y los Dinos Quiero más dar gracias a usted A Jesús Soltero Por darnos un poquito de su tiempo También estar en su show Su programa tan quimisísimo Y queremos más regalar Este regalo de Texas Es una hebilla que dice Texas Con mucho amor y respeto Muchísimas gracias, Selena Muy bonita, miren Una hebilla Qué bonita ¿De dónde es esta? ¿De Houston? No, de Texas ¿De qué parte es usted? ¿De qué parte es, eh? De Corpus Christi De Corpus Christi, Texas Muchísimas gracias Lo vamos a guardar como un recuerdo De estos talentosos artistas Que están llegando Al programa de los supergrupos Donde se están proyectando Para todos ustedes Muy bien ¿Cuándo vuelven a grabar? ¿Cuándo se meten a Al estudio de grabación? Bueno, creo que en dos meses Vamos a estar en el estudio Grabando en el FBS Para México Y también vamos a hacer un proyecto Que vamos a grabar en inglés Gracias Porque eres muy talentosa Y muy exitosa Y aquí ante el público De Monterrey Y el público de estos canales Que nos ven en México Y Estados Unidos Muchísimas gracias Por venir aquí A Monterrey Gracias Y los siguientes meses Fueron decisivos Para conquistar al público mexicano Había nacido La reina de la música tejana Y no solamente de la música tejana Sino la reina de la música grupera Trono que aún está vacío Y que nadie ha podido llenar Amigos, nuestras cámaras Llegaron la primera vez A Houston, Texas Al Astrodome Cuando Selena Lo llenó Ya platicando más tranquilamente Con ella Aquí con Selena Selena Es increíble que Pusiste a bailar a 60 mil Cerca de 60 mil personas Aquí en el Astrodome ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo se logra tan rápido Un éxito así Que separe todo el mundo En el Astrodome Y que empiecen a bailar? La verdad El éxito del grupo No es una cosa que Ha pasado Nomás un día O una cosa rápidamente Hace mucho tiempo El grupo ya está juntos Ya estamos juntos Ya 12 años Es mucho tiempo Tenemos mucho tiempo En el ambiente de la música Y apenitas estamos haciendo una cosa Y gracias al público Yo creo que el Marcos de Lepe Entra en mi mundo Y también baila Sucumbia en México Está pegando muy fuerte Con la gente Porque son canciones Muy fáciles para aprender Y también para bailar Y es una cosa increíble No puedo creerlo Pero me siento muy feliz Con todo Muy feliz Y para ver la gente bailar Con la música de nosotros Es un gusto para mí Un gusto de verdad Empezó a cantar la carcacha Y todo el mundo se levantó A bailar la carcacha Cerca de 60 mil espectadores ¿Perdón? Es una cosa muy bonita Creo que son cosas Que no se olvidan ¿No? Nunca, nunca mi vida Es una cosa Es historia Es historia para mí Que nos hacemos una presentación Pero creo que En esta ocasión Especialmente aquí en Houston No lo vas a olvidar tan fácilmente Vas a México ¿Tú crees que también vas a poder Poner a bailar a la gente Como lo hiciste hoy En el Astrodón de Houston? Siempre, siempre me acuerdo de México Siempre porque La gente allá son muy amables Son un poquito diferentes Porque cuando Hacemos las presentaciones allá Lo puedes ver en la emoción Lo puedes sentir en la emoción De la gente La, como se dice La energía La energía Lo puedes ver y sentir el amor Que la gente ¿Me entiendes? Es una cosa En energía Es una cosa muy, muy, muy bonito So everybody get up Up your feet Get up out of your seats Everybody stand up Everybody stand up Come on Come on people Come on people Don't be lazy Come on Stand up Everyone out of the air Come on Come on Everyone out of the air Everyone out of the air Hey 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 Five I'm gonna need your help on this countdown For a little something about something like this I'm going to need your help Cuéntate con nosotros Dos Tres Cuatro Vamos En este especial de Celina que estamos presentándoles para todos ustedes esta noche, visitamos los lugares donde se escucha su música todavía, donde los grupos siguen llegando, pero también donde se queda una estatua de Celina, la primera estatua que se le hizo a esta artista después de su partida, la primera, inclusive primero que en Texas, primero que en cualquier lugar, en Apodaca, Nuevo León, se hizo la primera estatua de Celina. Celina Quintanilla se queda para siempre y se queda en Apodaca, Nuevo León, en una estatua. En memoria a Celina, la reina del Tex-Mex, en homenaje de sus amigos de México, te recordaremos siempre representaciones artísticas Apodaca, 31 de marzo de 1996, Apodaca, Nuevo León, México. En esta ocasión, una tarde fría en que estamos realizando este programa, llegamos aquí y lo que nos llama la atención es la limpieza del lugar donde se encuentra Celina, que no hay pintas, no hay rayas, hay respeto a la reina del Tex-Mex, que la tenemos con toda su esplendorosa figura como era en la vida real. Y con esa sonrisa y ese movimiento, como la flor, dice ella, Celina, y una flor que es también en memoria de uno de los éxitos más grandes que tuvo la reina de la música texana. Y esa sonrisa que logró, bueno, imprimir en esta estatua, Guauhtémoc Zamudio, el escultor regiomontano. Y amigos, con esta imagen de Celina, nosotros vamos a continuar presentándoles este especial, este especial grupero, un especial de la reina de la música texana, la reina que se fue, pero que nos dejó sus canciones, su presencia, su figura, su energía. Disfrútela plenamente a través de este especial.